O sea que súper, súper mega conviene, también trae 5 ya productos en su tamaño normal Y pues esta promete que te va a dar 90% más enchinado Y la encuentran también en Google Y andamos allá Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de Té, les habla su amiga Janet Jiménez Y el día de hoy venimos con Batsichar by Ipsy Vean, así nos llegó Aquí está su tarjetita Nos llega con un calendario Es en forma como de librito, ya saben yo se los he mostrado Donde nos vienen fechas importantes, nos explican cada cosa Y en esta ocasión trae algunos precios de ciertos maquillajes Y esta suscripción de Batsichar by Ipsy nos cuesta 30 dólares por mes Como 200 dólares en producto Pero pues solo pagando 30 dólares O sea que súper, súper mega conviene También trae 5 ya productos en su tamaño normal Por ejemplo, en esta ocasión nos tocó este eye treatment Retinol Fits de la marca Nip Plus Fab Vean Me gusta mucho que me llegue skin care Y también productos para los ojos Porque son muy buenos Este dura 6 meses Entonces hay que aplicarlo En la área de los ojos Por las tardes nada más Y pues así luce Y también nos estuvo llegando De la marca Borboleta Breakdown Oil Free Makeup Remover Vean Es de esta manera La verdad me encantó su presentación Vamos a abrir Vean Así de esta manera Y pues vamos a estar viendo que tal chicas La verdad Me gusta que me lleguen todo este tipo de piel Y me gusta porque salen muy buenos Yo hasta ahorita no he tenido ningún problema Con que no sirvan o algo Así que vamos a estar usándolo Y yo les paso la info Que tal me pareció Si sí me gustó Si sí está bien O qué También nos estuvieron llegando Una máscara famosísima de Too Faced La Better Than Sex For Play Es la negra Me gustó bastante Su presentación Vean Y está pesadita chicas Entonces Me encantó esta El cepillito Vean aquí está Está como Curveadito Y pues está Promete que te va a dar 90% Más Enchinado Más volumen Y una Y te va a intensificar Tus pestañas Y te las va a hacer Muy alargadas Chicas Así que pues Qué bueno que me haya llegado Un rímel de Too Faced Y está aquí en este corazoncito Nos dice que Esta es una buena Máscara Para las pestañas Que están súper 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 Láceas Y bueno de la marca Mischo Nos llegó Unos lip liners Son dos En tonos nude Vean así Que si ustedes lo ven Son Siento que es Lo mismo Pero no Porque uno Se llama Below Y el otro Worthy Pero Si son Nude Chicas Y Ya sacándolos Si uno se ve Este se ve más clarito Que este Entonces si tiene su diferencia Pero qué bueno que me llegaron Vamos a estarlos usando Chicas Son De este De darle vueltecita Para meter O sacar el producto Cosa que yo amo A mi me encantan estos Más que los de sacar punta Porque muchas veces Se quebra la punta No se puede Y así Y por último Nos llegó Una paletita De Violet Buzz La Pretty in Paradise All in One Face En Eyeshadow Palette Vean Me gusta su presentación De este lado Pues Cuando lo hacemos Podemos usar este Hashtag Y sus redes sociales Shop Violet Buzz Y la encuentran También en Google Shop Violet Buzz Punto com Y vean Vean Qué bonita Trae Su espejo Vean Un rubor Trae Trae un rubor Siento Siento que este Puede ser El bronceador Para mi Yo lo estuviera Usando De rubor Ya que está Muy clarito Y pues Trae seis Bonitas Sombras La verdad Esta me hace recordar A una de Anastasia Pero está Super bella Me gusta Porque ustedes Pueden hacer un look No tan dramático Pero Que si quieren ir Más o menos Arregladillas Y pues la pueden traer Muy 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 fácil Así que Pues estas son Las cinco cositas En tamaño normal Que nos llegaron La palette El rímel Dos delineadores Una cremita Para ojos Y El Desmaquillante Así que Chicas Pues Recuerden Seguirme En mis redes sociales Porque siempre Andamos Super super activas Y lo que no Publicamos aquí Andamos allá Publicando Y también Recuerden Suscribirte Que es completamente gratis Dejarme cualquier cosa Chicas Porque eso No me ayuda Bastante Hacerle Ver a YouTube Que nuestro canal Está gustando Aunque sea Muy pequeñito Pero pues Que si les gusta Así que Déjenme ahí Su saludito Aunque sea Un emoji Lo que sea Chicas Así que Su amiga Janet Jiménez Se despide Y nos vemos Para la próxima Adiós T ¡Gracias!